Música Amigos de Telesur, bienvenidos. Hoy sin Diego pero con Diego, como acaban de ver, con esas apreciaciones que fue entregando de cada uno de los equipos que ahora juegan las semifinales, con sabiduría, por conocimiento, por su manera de seguir el fútbol permanentemente, pudo decir que Francia, Bélgica, Croacia y el equipo inglés eran buenos candidatos y lo sostuvo en múltiples ocasiones a medida que lo íbamos viendo. Bueno, ahí tienen ustedes la frase. Lo que quiero es desafiarlo, saber si se acuerdan lo que hizo cada uno de los semifinalistas, porque el Mundial es una voraje, estamos ahí metidos en tantos y tantos partidos. Vamos a empezar por Francia. ¿Ustedes se acuerdan con quién debutó Francia? Con Australia, ganó 2 a 1, partido en el que Francia no mostró todo su caudal futbolístico. Puede decirse lo mismo de Perú, al que derrotó 1 a 0. Dinamarca empató 0 a 0, un partido en el que simplemente se dedicaron a cuidarse. Le ganó bien a la Argentina 4 a 3 y muy bien a Uruguay por 2 a 0. El caso de Bélgica es el único en el cual se ha dado una sucesión de victorias limpísimas al cabo de los 90 minutos de juego. Es el único del campeonato mundial. El otro le había sido Uruguay, que ganó 4 partidos al hilo, pero en el quinto no pudo avanzar hacia las semifinales. Así que vale la pena recordar lo de Bélgica, que empezó con un partido muy fácil frente a Panamá 3 a 0. Con Túnez ganó 5 a 2. A Inglaterra, con algunos cambios, la superó por 1 a 0, pero un partido en el que ninguno puso todo lo que había que poner para el desarrollo del encuentro. Superó a Japón 3 a 2 en el gran susto que se llevaron los belgas. Llegaron a perder 2 a 0. Y superaron a Brasil en su victoria más importante por 2 a 1 en un gran partido. Vamos a ir a la otra semifinal, la que se juega el miércoles a las 9 de la noche en Moscú. Ahí tenemos a Croacia y a Inglaterra, que han llegado con distintos pergaminos al partido. A mí me interesa más lo que ha hecho Croacia, que ganó los 3 partidos iniciales, superó a Nigeria por 2 a 0, a la Argentina por 3 a 0, un partido accidentado para la Argentina, en realidad el 3 a 0 no refleja para nada lo que verdaderamente estaba sucediendo, hasta un crítico error del arquero caballero. Y superó a Islandia por 2 a 1, escatimando esfuerzos. Pero después vino una etapa en la cual ganó por penales los dos partidos. Con Dinamarca empató 1 a 1, ganó por penales, justo. A veces los penales hacen justicia. Y esto es lo que ha sucedido en los dos encuentros que Croacia definió de esa manera, porque fue mejor que Dinamarca y fue mejor que Rusia también. El partido terminó 2 a 2. En el balance los croatas habían sido superiores y terminaron ganando por penales. Hablemos ahora de Inglaterra, que debuta frente a Túnez, ganando su partido por 2 a 1, después Panamá 6 a 1, en aquello que provocó una sonrisa en el Campeonato del Mundo, cuando Panamá convirtió su primer gol en los mundiales y lo festejó como si fuera el de la victoria. Perdió con Bélgica 1 a 0, con Colombia empató 1 a 1, partido en el que fue levemente superior en los 90 minutos, pero no en el alargue. Después ganó por penales y superó bien, pero muy bien a Suecia 2 a 0, dando cuenta de una verdadera superioridad. Partidos naturalmente parejos, Bélgica-Francia tiene hasta el sabor de clásico por todo lo que hay entre ellos. Y Bélgica, jugando lo que ha venido rindiendo hasta ahora, ahora se erige en... ¿Está de acuerdo usted en que es levemente favorito frente a Francia? Lo que pasa es que no todos los equipos han tenido que volcar todo su caudal, y viene a ser el caso de Francia. Y después tenemos a Inglaterra y Croacia. Hay una mejor imagen de Inglaterra por lo que hizo en el último partido, pero Croacia es un equipo muy metedor y tiene al que hasta ahora me gustaría chequearlo con Diego, porque hay tres o cuatro valores, es el jugador que a mí más me impacta, que es Modric. Y desde ese motor extraordinario de talento y de capacidad para correr, me parece que Bélgica, perdón, Croacia consigue hacer una diferencia muy interesante, que se expresará, lo veremos, en el partido frente a Inglaterra. ¡Gracias!